Este miércoles la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de ley que busca prohibir, en todo el país, el uso de envases plásticos. La iniciativa encabezada por el diputado de C. Raúl Soto, busca que las empresas reemplacen el uso de envases plásticos e inviertan en materiales reciclables o biodegradables. La propuesta prohíbe el uso de envases o embalajes plásticos en la comercialización de productos destinados al consumidor final, quedando obligado el fabricante, distribuidor o comercializador a la utilización de materiales no plásticos reutilizables, reciclables o biodegradables. Para ello, el texto establece que se entenderá por envase o embalaje aquel utensilio fabricado para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar productos al consumidor final. La prohibición y reemplazo de envases y embalajes exigida de acuerdo con la gradualidad y requisitos técnicos que se establezca el reglamento de esta ley. El incumplimiento de la norma será sancionado como infracciones graves, según lo determinado en la ley 20.920 que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, R.E.P., infracciones que pueden llegar a multas de hasta 5.000 unidades tributarias anuales. Respecto a la tramitación de la moción, el diputado Raúl Soto resultó, nosotros ingresamos el 7 de junio de este año, el proyecto. ¿Qué es la comisión? Contaminantes, señal el diputado.